Siga, siga, siga bailando, siga, siga, con Don Medardo Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana Me das luz para encender un día más Don Medardo y su player te cantan ¿Cómo? Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde Me das luz para encender un día más Música Solo tú, a mi lado Haces bello al temor de mi pasado Solo tú, sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti Y solo tú, noche a noche Me das luz para encender un día más Música ¡Tócame, Dardo! Música Richard Alvarado ¡Allá en Chote! Música 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 Música